El corrido del caballo no era de tablas de madera y yo tenía forma de caballo y salió debajo de un cerro y era todo de guerra, corriendo por el trueno tras el rayo. El caballo traía una caballería en una carga que al contar me arrolla. Yo estuve en la sagrada, el león que era llamada y entonces era suerte y no trolla. Aquella no era el mar, tal vez era el mar, pero aquí estaba ahora en el vest de agua. El rey cara de perro, era Rodolfo Pierre y su ruido llegaba hasta Chihuahua. Las armas resonaron y de terreno llegaron los dos mil tentauros de Nogales. El mirada fiera, espanjulonatera, terror de preamo y sus federales, entendida de chiles. Él era el peli de Aquiles, Felipe Ángeles al galopar. Ángeles y Nadiotes cuidaron de los arroces. Odiseo en su silla de montar. Odiseo en su silla se llamó Pancho Villa hasta que Zacatecas fue del juego. Pero no le haga caso el cuento que les pasó. El que me lo contó estaba ciego. Nos vemos en otro video.